Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video, el día de hoy vamos a estar hablando sobre para cuando tendríamos los nuevos capítulos de Miraculous, cuando tendríamos nuevos episodios, así que vamos a comenzar con este nuevo video. Bueno, antes que todo, este video no contiene ninguna información sobre la Biblia o spoilers ilegales, así que lo puedes ver tranquilamente, solo estamos teorizando, así que bueno, ya sabes. Gracias a que el día de ayer tuvimos el último estreno, probablemente la temporada 5 que fue Protección, el día de hoy vamos a estar hablando sobre qué capítulos podrían seguir estrenándose, ya obviamente para el otro año creo que es lo más probable, que creo que pues sí, pero sabemos que vamos a tener nuevos capítulos, pero ¿cuándo? ¿cuándo podríamos tener estos nuevos capítulos? Vamos a estar teorizando, hablando de ellos y pues bueno, creo que el más indicado que vamos a tener sería The Kwame's Choice, creo que ese capítulo The Kwame's Choice es el más probable que vamos a tener cerca, porque ya nos han revelado avances de ese capítulo, ya nos han revelado sinopsis, escenas, así que prácticamente ya tenemos informaciones un poco de este especial. Sabemos que ese capítulo, o bueno, este especial abarca dos capítulos, abarca el número 10 cronológicamente y el número 11, que son transmisión y deflagración, no sé cómo se dice, pero bueno, son esos dos capítulos los cuales conforman el especial The Kwame's Choice. Transmisión es la parte número 1 y deflagración, no sé cómo se dice, es la parte número 2. Esos capítulos probablemente ya están listos en su animación, o bueno, por lo menos transmisión ya está listo, no sabemos, creo que el segundo sí puede ya estar listo, pero pues todavía no se nos ha revelado una fecha de estreno. TF1 se nos había dicho que iba a anunciar su fecha de estreno con tres semanas de antelación, muy probablemente tendríamos ya su anuncio de estreno en diciembre con tres semanas adelante, puede ser, y TF1 lo estaría estrenando en enero. Obviamente no es nada confirmado, nosotros no sabemos nada todavía de las programaciones de TF1, pero es posible, o sea, es posible de que esto pueda ocurrir, de lo que ocurra, es que TF1 nos anuncia una fecha de estreno en diciembre de The Kwame's Choice. Sabemos que este capítulo será una decisión de los Kwame's de Adrian y Marinette, no de los demás Kwame's, sino que gracias a los avances, Tiki y Plagg van a estar ayudando a sus portadores, no sé con qué, con tales que van a estar tomando una decisión. Y eso lo sabemos gracias a avances y también sinopsis y clips revelados por los respectivos canales de televisión. También sabemos que este especial probablemente será el próximo a estrenarse, ya que no sabemos de la existencia o de que otro capítulo esté listo en su animación. Obviamente como gracias a las filtraciones que hemos tenido esos últimos meses de Miraculous, Zack o al parecer las compañías ya no van a revelar qué capítulos están listos en su animación. Así que no sabemos ningún capítulo listo o terminado en su animación por el momento. Por ejemplo, no sabíamos que protección o perfección ya estaban listos en su animación. Ni, bueno, emoción sí sabíamos, pero lo que es perfección y protección no sabíamos que estaban listos en su animación. Entonces muy probablemente tendremos ya más capítulos listos en su animación, sino que ya los están acabando para no trabajar en diciembre porque sabemos que siempre ocurre así. Pero bueno, sabemos que Mundo Club no tiene planes o por el momento al estrenar The Quamish Choice en diciembre, ya que el próximo lunes ellos van a estrenar el capítulo Ilusión. Algo que sí pues decepcionó a muchos porque muchos pensaban que Mundo Club podría estrenar The Quamish Choice o que Mundo Club iba a estrenar The Quamish Choice cuando sacaron los capítulos dobles de Emoción y Perfección. Muchos, incluyéndome, creyeron que iban a estrenar el capítulo The Quamish Choice, pero bueno, no sucedió. También creo que podríamos tener más capítulos, probablemente podríamos tener el 13 Migración, ya que no sabemos casi nada de ese capítulo, pero podríamos tenerlo. Y probablemente nadie está diciendo nada, pero probablemente podríamos tener Adoración. Sabemos que Adoración está cronológicamente entre el capítulo 16, que es Protección, y el capítulo 18, Emoción. Así que probablemente si ya esos dos capítulos están animados y ya fueron emitidos, ¿por qué Adoración no podría ser emitido? Sino que también tiene un título muy confuso, ya que sabemos que es del Miraculous del Perro. Y sabemos que cuando el Miraculous del Perro toma acción en un capítulo, siempre es fuerte el capítulo. Si no tomemos en ejemplos, en Strikeback o en Evolución, en la cual Monarca y Félix utilizaron muy bien este Miraculous del Perro. Así que probablemente alguien, un akumatizado, no sé, que esté en este capítulo Adoración, tendrá que utilizar este poder perfectamente. Y podría ser un capítulo bueno. Bueno, también tendríamos al capítulo número 14, Burla, o el 15, Intuición, que son capítulos que pueden ser estrenados próximamente. Pero bueno, vamos a estar hablando ahora cuándo los estrenarían. Mis apuestas es como la cuarta temporada. Los capítulos los empezarán a estrenar desde enero, pero a finales de enero o ya en febrero. Sabemos que todavía tenemos mucho tiempo, tendremos un hiatus largo. Pero si es así, si se cumple lo que yo estoy diciendo, entonces podríamos tener o de Kwame's Chase, Adoración, o Burla, Intuición, todos esos, o Migración, en enero a finales de enero. Por allá de a partir del 20 hasta el fondo, ¿no? Puede ser, ya puede ser que no tengamos ningún estreno en enero y ya tengamos estrenos a partir de febrero o ya incluso en marzo. Pero creo, mis apuestas es que tendremos capítulos nuevos a partir de enero. No sé si no más, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué creen que será el próximo capítulo a salir? ¿Saldrá capítulos en diciembre o ya en enero? No sé si no más, suscríbanse al canal, denle like a los videos y comenten. Así que, bueno chicos, bye.